¡Sale! Hola, somos Alex Freire y José María Di Velo y estamos acá, presentes, de 35 años, diciendo nunca más, nunca menos. Nunca menos lo estemos diciendo sobre todo porque alguna vez yo dije que el kirchnerismo no era mi techo y ahora puedo decir que todavía me falta más pero sin duda con este modelo voy a seguir cumpliendo sueños todos y todas vamos a seguir cumpliendo sueños y el piso nuestro, el que teníamos cuando uno dice, tengo un piso y este es mi techo el piso fue atravesado, pero increíblemente nunca pensamos que íbamos a poder ser todos y todas como el mismo momento, de la misma generación cuando ocurrió el matrimonio igualitario, los juicios y ahora vinimos con Valeria Ramírez, una compañera trans de una organización de Buenos Aires, SIDA que es la primera que declara con su testimonio y que rompe también un sistema, otro cambio sistémico esta revolución cultural del amor, estas cosas que Néstor nos decía siempre dale pibes, vamos por más porque no lo dijo es una cosa de increíble apertura y Valeria va a ser testigo y creyente y por primera vez es una persona homosexual entra a abrir una brecha por la cual se va a generar una política de investigación de salir a buscar los testimonios de las provincias estamos muy contentos con cómo se va profundizando lo que todavía se va a seguir profundizando en este año electoral sabemos que van a apoyar a Cristina en lo personal, en lo individual ¿ganas de alguna candidatura? seguramente habrá que hacerse cargo de lo que muchos están pidiendo hay mucha gente que se nos ha acercado y nos ha pedido que estemos participando que ayudemos nosotros que de alguna manera nos convertimos en la cara visible de un hito que tiene que ver con la profundización de este modelo, de este proyecto nacional y popular decidimos hacer los cargos y seguir estando presente constantemente mostrando el apoyo para que este proyecto continúe y si el hito realmente contribuye a esa profundización del modelo por supuesto que vamos a estar ahí nosotros estamos hoy acá en un día que tiene que ver por un lado con el dolor con el dolor que ha tenido que ver con esa etapa infame de nuestro país pero también festejando que ahora se están completando los sueños son los sueños de nuestros compañeros y compañeras que han desaparecido y que ahora se están completando y son una realidad efectiva en esta Argentina que cambió desde que Néstor fue presidente y que continúa este proyecto con nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y sabemos que como dijo Alex es tiempo de seguir soñando porque estos sueños ya son realidades se acabaron las utopías estamos en el camino y por eso estamos acá presidentes. y tenemos vocación por lo público evidentemente tenemos mucha militancia veinte y pico de actos militancia tenemos cada uno venimos de sectores sociales que piden pista venimos con capacidades podríamos decir que lo prometimos lo peleamos y cumplimos nosotros y ahora estamos yendo con el tema de nuestra compañera Trans hacer ese otro cambio sistémico los actos contra el machismo pero la verdad es que está en manos de Cristina nosotros nada más que estamos al servicio de un solo candidato que es el proyecto nacional y popular independientemente que estamos acompañando a Amado Burú en su precandidatura estamos trabajando con Carlos Tomás y con Daniel Pindus en nuestra campaña contra el machismo tenemos vocación por estar, por hacer, por sumar de협 Online ¡Gracias! 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 ¡Gracias!